San Juan 2 del 3 al 10 Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía Ella dijo a los que estaban sirviendo Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra Para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Las llenaron hasta arriba Y Jesús les dijo Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta Así lo hicieron El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde había salido Solo los sirvientes lo sabían Pues ellos habían sacado el agua Así que el encargado llamó al novio y le dijo Todo el mundo sirve primero el mejor vino Cuando los invitados ya han bebido bastante Entonces sirve el vino corriente Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Palabra del Señor Virgencita Tú que sufriste en el Calvario Al ver a tu hijo destrozado Ensangrentado Colgado en la cruz sin fuerzas Tú que viste Golpear A Jesús Las humillaciones que le hicieron Los ultrajes recibidos Y tú Te diste cuenta Cuando atravesaron Esa lanza En su costado Oh si Virgen Madre De los dolores Porque tú padeciste Allí en el Calvario Muchas Cosas Que te impresionaron Y muy fuertes Al ver a tu hijo Hecho pedazos Madre Santa Fue Indescriptible Todos los padecimientos De Jesús Pero tú Por esos dolores Que sufriste Sé Que nos concede Todas las bendiciones Que nuestro corazón Anhela Por eso Madre Santa Quiero hoy Colocar en tus manos Y Por los méritos De esos dolores Que padeciste En el Calvario Viendo a tu hijo Sin poder hacer nada Te suplico Madre amada Toma En este instante Todas mis dolencias Que hay En mi alma Y en mi cuerpo Tú Conoces Todo ello Madre Esperar Todo vacío Que hay en ella Todo lo que me causa Soledad Y tristeza Madre te suplico Que intercedas Ante tu hijo Jesús Para quedar Liberado Liberada Tú conoces Las distintas circunstancias Que he tenido que pasar Y que me he quedado Solo Sola A veces El abandono De mis seres queridos De mis amigos De muchas personas Y que he tenido Que llorar Esto Me ha llevado A deprimirme Y tú Conoces Madre Que muchas veces Caigo En el insomnio Y no puedo Conciliar el sueño Pero sé que De ahora en adelante Tú vas a velar Mi sueño Para poder Descansar Cada noche Tú conoces La angustia La ansiedad Que me persigue Que me afecta Mis emociones Pero solo Tú Madre Santísima Puedes Entenderme Ayúdame Señora mía A que pueda Ser Liberado Liberada De esta Situación Que afecta Mi ser Interior Tú sabes Tú sabes Que todo esto Ha producido En mi amargura Deseos De no vivir Madre mía Tú que sentiste El dolor Y la tristeza La soledad Por la ausencia De tu hijo Porque No estaba A tu lado Allí Se encontraba En un sepulcro Tú me comprendes Madre Lo que es Sentir Soledad Tristeza Dolor en el alma Angustia Madre Intercede Para que mi corazón Agitado Se llene De alegría Y esperanza Para pensar En un futuro Mejor Oh madrecita También quiero Entregar Aquellos momentos Que me he sentido Solo Sola Porque Muchos Me han rechazado Se han burlado De mi He sufrido La persecución La agonía De la incertidumbre Del desprecio Quiero Madrecita linda Que tú Me libres De todos Estos pensamientos De temor Tú sabes Madre Que Se me dificulta Relacionarme Con las otras Personas Oh virgen Amada Hoy quiero Que intercedas Ante tu hijo Jesús Para que Pueda ser Cambiado Cambiada Que mi vida Que mi vida De un vuelco Total Para así Experimentar La alegría Oh si señor Señora mía Veo Muchas Personas Que manifiestan Alegría Y yo no lo puedo Hacer Donde Quiera Que van Se ríen Saben Dar Un abrazo Tú sabes Madre Que se me Dificulta Libérame Madre Santa De toda Esta Opresión Tú lo Conoces Madre Santa Para Tener Una Vida Nueva Quiero Cobijarme Bajo tu Manto María Santísima Para sentirme Seguro Segura Cuantas Veces Estando En medio De Personas Pero Me siento Solo Sola En mi interior Solo hay Tristeza Y Amargura Pero Tú Que Conoces El dolor Que Pasaste Por Todo Esto Allí En camino Al Calvario Hoy Te Suplico Que Seas Tu Madre Santa Abrazándome Quiero Recostarme En tu Regazo Para Sentir Tu Ternura Tu Abrazo Tus Caricias De Madre Que Quizás Nunca Recibí En el Transcurrir De mi Vida Y que Siempre Anhelé Ser Consentido Consentida Comprendido Comprendida Por Alguien Pero Tu Madre Que Conoces Las Circunstancias De mi Vida Te Suplico Ayúdame Madre Santa A Ser Feliz Para Poder Darme A Los Demás Gracias María Santísima Virgencita María Pon Tu Mirada En Mí Ayúdame Protégeme Y Consuélame Virgencita María Pon Tu Mirada En Mí Ayúdame Protégeme Y Consuélame Virgencita María Pon Tu Mirada En Mí Ayúdame Protégeme Y Consuélame Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Así En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy El Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios te salve María Llena eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Cuando Todo Está Hecho Pedazos Que Hasta La Esperanza Es Perdido Si Como Niño Estás Asustado Y Nada Puede Aliviar Tu Dolor Si Tú Crees Que Es Más Fácil A Renunciar Que Luchar Y Todo Es Gris Si La Vida Pierde Su Sentido Y Tu Pena Te Tiene Muy Confundido Si Todo Es Soledad Y Desierto Tristeza Y Aburrimiento Te Queda María El Regalo Del Señor Acude a María Y Descansa En Su Tierno Corazón Mi querido Hermano Hermana Que está Haciendo Esta Poderosa Oración A Nuestra Madre María Ella La Gran Intercesora Su Hijo No Le Niega Nada Con Ella Lo Conseguimos Todo Te Motivo Para Que Coloques Ahí En El Comentario Una frasecita Puede Ser Esta Oh Madre Coloco Mi Vida En Tus Manos Para Que Intercedas Por Mí Ante Tu Hijo Jesús Ahora Te invito Para Que Comparte Esta Oración Con Muchas Personas Más Para Que También Por Manos De La Virgen María Consigan Toda Clase De Bendiciones Y A La Vez Motivar A Muchos Otros Que Se Suscriban A Nuestro Canal De Esta Manera Aparece La Palabra De Color Rojo Suscribirse Oprimen Con El Dedo Hasta Que Se Convierta En La Palabra Suscrito Y Aparece De Color Negro Ahora Te Dejo Mi Hermano Mi Hermana Con Una Hermosa Canción Del Padre Juan Andrés Barrera Cantautor Y Predicador Y No Se Te Olvide Dar Un Me Gusta Y La Manita Izquierda Hasta Que Quede Azulita Cuando Tus Sueños Se Han Derrumbado Y Tu Fe Se Ha Maltratado Si No Encuentras Salida Esta Situación Y Nada Puedes Ni Quieres Hacer Te Das Cuenta Que No Es Fácil Creerle Al Señor Y Todo Es Gris Si Tu Quieres Alabar Y No Puedes El Pensaría No Te Sale Una Oración Hasta Parece Que Dios Te Te Queda María El Regalo Del Señor Acude A María Y Descansa En Su Tierno Corazón Son La Joya Más Preciosa De La Canción El Consuelo Refugio Mi amor Te Queda María Te Queda María María El Regalo El Regalo Mi Repugio Acude María Y Descansa En su Tierno Corazón De Amor De Que La María Un Consuelo Para Ti Un Refugio Perfecto De Amor Amor De Amor 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 Gracias por ver el video.